¿Quién te entiende, mujer? Cuando no estaba aquí me sacabas en cara de que no estaba con mi hijo y ahora que estoy aquí me quieres votar. ¿Qué tanto realmente quieres estar con Rodrigo y qué tanto realmente no quieres estar solo? Obvio que no quiero estar solo, pues. Alonso, Alonso. Tienes que continuar con tu vida. Ya sé, ya. Ya sé por qué me salen con todo esto. Lo que pasa es que no tienen argumentos para justificar que se quieren casar. ¿Quién se casa hoy en día, por Dios? Oye, tu amigo Richie en el velorio de tu mamá me dijo que se acaba de comprometer. Mi amigo Richie es un quemado. Se ha metido todas las drogas del mundo. No razona. Ahora los únicos que se quieren casar son los gays y no los dejas. ¡Ay, Alonso, por favor! Alonso, escúchame. No vamos a casar, te guste o no. Eso. Y te tienes que ir de esta casa. No, no, no puedes. Te vas. No puedo, no puedo, pues. Alonso, Alonso, no hay espacio. No hay espacio. Florencia se está quedando en el cuarto de Rodrigo y no hay más lugar. Bueno, nunca debiste aceptar eso, pues. ¿Qué? Tu prima es una fresca. ¿De qué estás hablando? Te está agarrando de Lorna, Natal. Escúchame, tú eres el fresco. No entramos, no hay privacidad. Te vas. ¿Cómo que no hay privacidad? ¿A qué te refieres? Oye, mucho cuidado con lo que estás diciendo, Benjamín. Mira que tú vives aquí con mi chibolo.